hola qué tal cómo están cómo se encuentran hoy espero que se encuentren súper bien como pueden ver aquí estoy haciendo un mix y lo estoy haciendo sobre las fechas que se acercan del día del paz del día de pascua o como le llaman muchos de los niños ya del conejo mi mix está basado en puros colores pastel y su base principal son colores morados lilas y el blanco este conforme va avanzando el vídeo les voy a ir mostrando lo que le voy a ir poniendo al mix y al final de de que lo termino me pongo y le agrego otras cositas más que me encontré por ahí que yo no me acordaba que tenía este si no se han animado a realizar mix no tengan miedo nada más ir mezclando 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 glitters o diamantinas como las conozcan y ya tienen que fijarse en algunas en algunas diamantinas porque despintan muchas veces cuando se usan con el monómero pues manchan este pero pues si tienen de ese tipo de glitters que manchan no los tiren úsenlos con úsenlos con gel se pueden usar con gel y pues los otros que no manchan pues con acrílico aquí le estoy poniendo cola de sirena grande y le voy a poner otra iridesante en rosa este pues aquí los dejo con el resto del vídeo y espero les guste y sea de su agrado y creo que más al rato si tengo chancita este les voy a subir otro vídeo sobre mis pinceles estoy muy contenta porque los pude restaurar unos no del todo pero pero ahí van yo pienso yo pienso que con otra otra pasadita más que les dé este sirvan estoy feliz porque tenía los echa a perder todos de un jalón yo vi una ocurrente pero pues bueno como dice el dicho echando a perder se aprende bueno este las dejo viendo el vídeo y pues nos vemos en el siguiente vídeo pásenla bonito bye bye y 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